Tunde Ricardo Monreal a un panista en el Senado, Víctor Osvaldo Fuentes Solís, quien empezó a decir que eran priistas, que se estaban comportando como priistas, que Andrés Manuel iba a ser autoritario, estaba remetiendo en contra de todas las iniciativas de Morena en la Cámara de Senadores. Sin más preámbulo, vamos a ver los videos. Sin antes recordarte que le des like si te gusta la información, comentes tu comentario súper importante en los videos y también pues que te suscribas al canal activando la campanita, por favor. Vamos a escuchar lo que dice. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís para presentar una reserva al artículo 17 bis. Muchas gracias, presidenta. Compañeros senadoras, compañeros senadores. Al igual que el resto de mis compañeros y de muchos de otros partidos, me encantaría estar en este momento subiendo aquí a tribuna a apoyar la iniciativa que manda quien será presidente de la República. Yo creo que difícilmente en la historia moderna de los cambios en la presencia de la República se le ha negado, como hoy se le está negando, una propuesta para armar su organigrama a un presidente como se le está negando a López Obrador. Y se le está negando simple y sencillamente porque esto, al igual que lo del fiscal carnal, al igual que muchos otros temas, nos hacen regresar a la historia. Bien parece que les está aflorando el pequeño prista que llevan dentro. Porque tal vez a las nuevas generaciones de electores se les olvide, pero a la historia no se nos olvida que Andrés Manuel militó cerca de 20 años en el PRI. Y que decenas de senadores aquí presentes de Morena y decenas de diputados de Morena militaron en el PRI. Y eso no se olvida. Y cuando ustedes hablan de que se rompió con un sistema, ese sistema no tenía 18 ni 24 años. Ese sistema no empezó con Salinas, ese sistema empezó con el Pacto Revolucionario. Y muchos de ustedes son cachorros de ese Pacto Revolucionario. Solamente para recordar algo. Andrés Manuel ya era dirigente del PRI cuando el PAN ya le apostaba a los regímenes democráticos. Cuando el PAN ya le apostaba a las instituciones democráticas. Monreal ya era diputado del PRI, de la mano con Salinas, cuando encabezados por Manuel J. Cloutier, los PAN ya exigíamos un régimen democrático. Y lo construido en las últimas décadas, bien parece que lo están regresando a la época de los setentas. Cuando vivimos el peor régimen totalitario encabezado por el PRI. Entonces, no nieguen la cruz de su parroquia. Ahora, hablemos con la verdad y díganlo en todos sus términos, con todas sus palabras. Que rechazan, sí, al PRI de Salinas, al PRI de Cedillo, tal vez al PRI de Miguel de la Madrid, pero que acogen plena y completamente al PRI de Echeverría y al PRI de López Portillo. Bien, eso es lo que decía y también agregó algunas otras cosas para seguir arremetiendo en contra de Ricardo Monreal, de AMLO, etc. Una entidad de la República. Ahora puede ser alguien con cero experiencia o puede ser alguien que haya cometido un delito porque anteriormente era un requisito no tenerlo en sus antecedentes. Porque de lo que tanto se jactan, de lo que tanto presumen y que hay que reconocer que fue una legitimidad adquirida en las elecciones, lo van perdiendo día con día. Como pasó en Nuevo León, donde el Bronco ganó con un porcentaje aproximado al que ganó Andrés Manuel a la presidencia, sacó un millón de votos que representan más del 50% del padrón, como lo hizo Andrés Manuel, y tres años después sacó 200 mil votos. O sea, cinco veces menos votación. Esto, tal vez, si ustedes continúan con este proceso y esta manera de gobernar, todos se tardaron como 13 minutos. Bueno, se remete y todavía dice que Andrés Manuel es como le va a pasar lo mismo que al Bronco, etc., etc. Siguió lanzando su veneno, el panista, pero después se sube a la tribuna Ricardo Monreal y le pega una tunda como no tienen una idea. Vamos a escucharlo. En ocasiones, Presidenta, uno quisiera contenerse, autolimitarse, porque el Senado siempre lo he considerado como una institución de alto nivel. Pero luego, cuando escuchas discursos desilvanados, descontextualizados, chistosos, groseros, mediocres, tienes que intervenir. Y miren ustedes, la descalificación es la actitud más torpe frente a la existencia de argumentos. ¿Qué puede presumir el pan si echó por la borda? Todo un capital histórico que les dio el pueblo en el 2000. ¿No se convirtió su presidente en traidor a la democracia? ¿No se robaron la presidencia en el 2006? No actúan como peones con el poder cuando les conviene y después actúan como aparentes demócratas cuando saben que el pueblo les retiró el apoyo por traición, por exceso en la demagogia y sobre todo, por haber, por haber deshonrado un pacto democrático, se convirtieron en un órgano de una corrupción desmedida, grosero, ofensivo. ¿Qué caso tiene que vengan aquí con discursos de este tipo cuando la discusión es otro nivel? ¿Por qué tanta mezquindad contra un presidente que obtuvo el 53% de los votos de este país? ¿Por qué esta actitud de menores, de enanos, cuando lo que el presidente de la república ofrece es reconciliación? El presidente ha ofrecido su mano franca para gobernar para todos y el presidente será, a diferencia de sus representantes, el mejor presidente de México. Me da mucha tristeza, se los digo con honradez, porque tengo mucho respeto por panistas. Históricamente los he respetado. Recuerdo a Gerardo Medina, recuerdo a Astolfo, Vicencio, Recuerdo a gente extraordinaria en el pan. ¿Dónde está la doctrina del pan? ¿Dónde está aquella playa de hombres extraordinarios que luchaban con una actitud incorruptible? ¿Por qué venir a sacar de contexto y hablar sobre el pasado cuando ahora debemos construir el futuro? ¿Por qué negarle al presidente de la república un poco de confianza y construir un proyecto que a todos ayude? ¿Por qué tanta mezquindad? ¿Por qué el discurso tan absurdo y tan incorrecto políticamente? No lo entiendo. ¿Dónde está el coordinador? Ah, ya no está. ¿Por qué? Ah, aquí, nuevo, por cierto, le damos un saludo respetuoso al nuevo coordinador. Bueno, ahí. Ojalá y cambien las cosas. Porque lo único que estoy haciendo es una alusión. Sin necesidad. Sin necesidad. Les vamos a responder punto por punto. Discurso por discurso. Queremos construir. Y podemos construir. Pero no somos ingenuos. Y no vamos a actuar. En razón de la provocación. Le pido al Senado, a los senadores y las senadoras, elevemos el nivel del debate. Lo merece este Senado. Ya basta. De tanta actitud. Y de tanta mezquindad. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senador? La cara, la cara. No hizo, no lo mencionó, no son alusiones, sino es un diálogo. El reglamento dice que se tiene que mencionar directamente para que haya alusiones. Esto no es un diálogo. Usted fue el que aludió primero. Pasamos. Le pido a la... Le cayó la boca al señor Osvaldo Fuentes, este del PAN, por arremeter. Y él sí hizo alusión. Él dijo, Ricardo Monreal, Andrés Manuel, estuvieron en el PRI 20 años. Y no sé qué están haciendo, etcétera, etcétera. Y bien, amigos, amigas, esa es la información. Estaba reclamándoles el artículo 17 bis, este panista, porque Morena lo aprobó, etcétera, etcétera. Rollo que traen ahorita en la Cámara de Senadores, aprobando leyes para el beneficio del pueblo. Yo soy José Luis, reporté para que se vea verdad. Si te gustó esta información, dale like, suscríbete al canal, activando la campanita, muy importante para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.